Pájaro tilín, pájaro tilín, pájaro tilín, pájaro tilín Este pajarito me fue por aquí, este pajarito me fue por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín Este pajarito me fue por aquí, este pajarito me fue por aquí Me lo regalaron daya al maturín, me lo regalaron daya al maturín Un pájarotilín, 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 pájarotilín. Este pajarito es un pluma muy fino, este pajarito es un pluma muy fino de los caños, vino de los caños en la telemina. Este pajarito es un pluma muy fino, este pajarito es un pluma muy fino, vino de los caños en la telemina. Vino de los caños en la telemina. Pajarotilín, pájarotilín, pájarotilín, pájarotilín. Este pajarito es un pluma muy fino, este pajarito es un pluma muy fino, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín. Este pajarito no esté por aquí, este pajarito no esté por aquí, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín, me lo regalaron allá en Maturín. Pajarotilín, pájarotilín, pájarotilín, pájarotilín.